Música 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 ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Agua! ¿Es grabante todo, eh? ¡Wey! ¡No te confíes! ¿Cuántas te traen en el cajón? ¡Grabale, güey! ¡Grabale, güey! ¡Grabale, güey! ¿De qué lado, güey? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Lucha, güey! ¡Lucha! ¡Ahí está! ¡Fuérralo! ¡Fuérralo, güey! ¡Ja, ja! ¡Esa madre! ¡No lo pescamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está amarrado, ya! ¡Fuérralo, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, cobrón! ¡Ay, cobrón! ¡No lo pescamos! ¡Ya lo tejas, espérate! ¡Ya lo teníamos! ¡Ahí, güey! ¡Ay, ahí! Ahí, ahí. ¡Buen! ¡Buen! ¡Buen, carnal! Este es menos hora que está toda la noche, carnal. ¡Buen, güey! ¡Buen! ¡Buen! Ahí ¿Qué te estás tomando o qué? Grámane, grámane Grámane ¡Ven acá, güey! ¡Eso, eso! ¡El arco, güey! ¿Quién trae el arco aquí? ¡Eso, este camino! ¡Eh! ¡Fuera de puta! ¡Dame más arco, corazón! ¡El arco, el arco! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Fuera! ¡Está, desde ahí! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí! ¡Ya se lo hace, güey! ¡Es que vale, verga! ¡Gáralo! ¡Eh! ¡Gorda, hombre! ¡Gorda! ¡Otro! ¡Este está agarrando la pata! ¡Otro lazo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Tres minutos de esta, güey! ¿Están manos? ¡Gorda! ¡Gorda, madre! ¡Gorda, madre! ¡Gorda! Ya esta la verdad Y ya esta lista el ejemplar señores, listo el cinete Ahora le da mucha atención con mirada de águila, respetable público No pierdas que las tallas de esta gran multa, por supuesto, especialmente para ustedes. ¡Vamos a poner la música para dominar esta multa, maestro! ¡Mando! ¡Ellema! ¡Échale una calza, tisnido! ¡Una herramienta! ¡Jistes el sueño y vienes en! ¡Póngase chingones y chingones! ¡Arriba Oaxaca, Paisanos, levaten la mano arriba! ¡Y dice...! A ver este... el narrador oficial, aquí hay dólares, ahí viene... ¿Hazte el favor del mío o quién viene a recogerlo para que no haya mano negra? ¿Hazte el favor del mío o quién viene a recogerlo? ¿Hazte el favor del mío o quién viene a recogerlo? ¿Hazte el favor del mío o quién viene a recogerlo? ¿Hazte el favor del mío o quién viene a recogerlo? ¿Hazte el favor del mío o quién viene a recogerlo? 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!